Ahí tenemos esto que dice Corrido al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez de aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana les dijo así a sus criaturas Ya me voy a Copalquín a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y era el grupo, los vecinos, el que le andaba tocando Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó arriscándose el sombrero Pa' pasarme en Copalquín, no necesito dinero Habría agredicia del aido, hombre vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez, recórdenes del gobierno Mando tocaron Corrido, Catarino y los rurales Cuando iban a medias piezas, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola, su parque, su carrillera Grita del vuelo, no ven, gritaba con mucho esmero Y amor del toro puntal, vengan a quitarle cuero Por el filo de la sierra, los filo se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Anderebrero